La clave de sol ya forma un pentagrama en la caleta El viento mece las teclas, columna de la alameda Las estatuas se sonríen Las campanas juegan Las caballas van buscando colorete pa' los niños Los erizos van pinchando con veneno de tranquillo Febrerillo está poniendo sus instrumentos a cuesta Se abre la sola pa' que salga La blanqueta 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 Es el corazón mío. Este año, ¿eh? Este año, ¿vale? Vamos a borrarlo, ¿vale? Vamos ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este año se casa Colón y una novia llamada Sevilla, padrino la Torre del Oro, la girarda, niña, su madrina. El baile vestido de ocasión, y ella brilla feliz como nunca. Irán con sus tres calaveras, saludando al mundo por la cartúa. Sí, Cadiz quiere ir, pero no la deja. Tiene que pagar para entrar a la fiesta. Se le olvidó que allí no hay invitación, no hay invitación. anpinilde duro anpinada yo, por qué no 만�an con cubacos y yo. Aquí no meacam дома, señorita del mar... Aquí qué van a ser Colón nació Micriana... Venga a tu rejo de constitución, de libertad y puerta de tierra Quien se acuerda ya que tu mar está, aquellos tiempos de la pepa Vete, 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 ro-ho-ho-ho-ho Vete y que te hagan tus poetas, que te cita por cereros Venga no esparlos y venenar, si la cultura está en Sevilla Los panfarrones ya se han muerto Quédate con tu caleta, tu greñudo y tu alameda Y tu poema por las olas Me convite para ti En esta boda Deja que se cae Hace niña y que repartan las cartitas Como la escarga del alma Y que ahí no me llora el ponió Que a ti novio no te parca Aplausos 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 Yo no te digo que seas tú, ni mejor ni peor que ninguno Pero Caín merece un respeto, tú lo sabes, Carlos, eso es seguro ¿De qué le sirve este rincón? Ser la madre de todo occidente Si por no llegarle a este pueblo, no le llega, bueno, ni hasta los trenes ¿Y quién hizo dormir a los batilleros? ¿Dónde está la flor del muelle tejero? Que no lo entiendo yo, la universidad está conmigo ¿Por qué se nos va a marco parecida? Aquí no queda más que el planeta Arnaval La puerta de un cementerio, Barroso te saca la perra De mi suegra ya no escarba, en el patio de las malvas va a poder salir de pobre Que las uñas las perdió, con el beso, eh Yo no digo que, eh, tú seas otro que se cachondea Bandeame con nuestros sentimientos, yo solo te digo por Dios Que Caín se está muriendo ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Mantén en forma tu cuerpo, Pachín, con el culturismo ¡Venga gorda de proteína, Pachín, igual que un cochino! ¡Vamos! 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 ¡Vecinita que tiene un cuerpo descomunal! Hablando el otro día, vení puertos para ravear Yo de presiones hago que nieca todas las tardes Ya me están saliendo músculos en el mismísimo Shoshonare ¡Dó! 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 La niña del 3x4 ha puesto un disfraz en mi casa Ha dejado un bombo de copla, curruca, una guitarra Y en medio de los platillos una nota en la que pones Quiereme otra vez un poquito Quiereme otra vez un poquito, músico de mi amor ¿Dónde está la tierra sagrada? ¿Por qué hace música en los mares? La niña del 3x4 ha puesto un niño de viento y una niña de corales Mira que no hizo que falta, tampoco por llegar al sur de la orquesta La niña del 3x4 ha puesto un disfraz en mi casa La niña del 3x4 ha puesto un disfraz en mi casa La niña del 3x4 ha puesto un disfraz en mi casa La niña del 3x4 ha puesto un disfraz en mi casa ¡Gracias! 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 ¡Ven, desgracia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!